¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, lo podemos arreglar. Mira, te espero en este lugar. Te quiero sin escoltas. Vete. Ahí vamos a hablar. Sí, ahí hablamos, hablamos. Óndale, vete. ¿Qué va? Óndale, te estaba esperando. Déjame. Estás en muy buenas manos. Yo sí me imaginaba que me iban a perseguir, pero la verdad nunca pensé que llegaran hasta acá. Si yo te encontré, ellos también te van a encontrar, pero no te preocupes, ¿eh? Nadie te va a hacer daño. Bueno, no, ya sé, ya sé, pero déjame decirte algo, yo te juro, de verdad te lo juro, Frank, yo soy inocente. ¿Inocente? Yo no hice nada, soy inocente. ¿Inocente? Sí, soy inocente. ¿Sabes qué pienso la inocencia? Como algo, algo muy ambiguo, ¿eh? A veces, a veces yo me siento inocente. Quítate, perro, quítate. Yo ya no le hago a eso. ¿Qué car... quieres? Quiero una cuota de dos mil dólares. ¡Idiota, cosa más! Una noche contigo. Estúpido, suéltame para... ¡Idiota! 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 Antes te ponías caliente hasta con un vaso de leche, ya no te acuerdas. ¡No, no me acuerdo! ¡Cállate! Además, no me gustaba acostarme contigo porque siempre te ha gustado pegarme y te gustan cosas feas. ¡Pues te jodas conmigo, cabrón! ¡Te jodas! Bueno, bueno, bueno. Y no te hagas agradecente, ¿eh? Porque si me dejas insatisfecho... ¡Quítate la boca! ¡Pieja ridícula! ¡Pie oíste! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otra vez! ¡Sí, señor! Te espero en la cama. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eso no es tan fácil. ¡Sí, señor! Ya me voy. Mañana te doy los dos mil. Pues fíjate que ya no van a ser dos mil. Ahora van a ser cinco mil. No, Frank. Quedamos en dos mil y un servicio y el servicio ya te lo di. No, señora. Usted va a hacer lo que yo quiera. No. ¿O acaso no es una p... El cliente siempre tiene la razón. Sí, pero yo ya cumplí, Frank. No, señora. Sí. Usted no ha cumplido. No, no, no. ¿Y sabe qué? Son cinco mil. Y otro servicio sexual. Más. No, yo... Si no me cumples, si yo hablo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a dar a la cárcel. ¿Eh? No, Frank, no. No, yo te voy a dar los dos mil y no te quiero volver a ver nunca en mi vida. No, porque ya estuvo bueno. ¡Segura que no! ¡Segura que no! ¡Segura! ¡Déjame que... ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¿Dank? ¡Suéltame, suéltame!